Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo estos delineadores sombritas de la línea Lunática. Chicas, yo estaba confundiendo, estaba esperando que me llegara el perfume Lunática, pero no era Lunática, era Vintage, y de hecho no lo pedí. Bueno, no sé qué pasó y se me olvidó, chicas. Pero bueno, ya voy a hacer el video porque estaba esperando ese perfumito, pero me equivoqué. Bueno, chicas, nunca probé el perfume Lunática. Me tuve una máscara de pestañas en color rosa de la misma línea Lunática, pero no me gustó porque me dejaba las pestañas demasiado rosas y no me gustó, chicas. Ya lo regalé hace mucho tiempo. Lo único que me queda son estos dos productitos, que es el delineador y son las sombras. Bueno, pues voy a usar primero el delineador. Este es el tono rosa, chicas, y lo vamos a usar como delineador. Por ejemplo, estoy usando la máscara de pestañas Indeleble de Arabella. Es muy buena, chicas, es muy buena. No es tan cremosito, chicas, pero no sé si es porque ya tiene tiempo conmigo. Pero el color sí es muy intenso, vean, es muy, muy pigmentado. Miren, se ve bien bonito. Es que aquí en los dobleguers, donde parpadeas, pues se marca la base, chicas, y se me está... Es que hace mucho calor. Ok. Ok, chicas, vean qué bonito color. Es muy bonito este tono. Es el tono rosa. Bueno, estaba seco, pero ahora que lo estoy usando, como que volvió, ¿no? Qué calor está haciendo, chicas. Ok, mis niñas, miren qué bonito está. Ahí está precioso, chicas. Los delineadores de Lunática son muy buenos, chicas, muy, muy buenos. También las sombras, ya las usé, ya las probé. Bueno, vamos primero con el tono pink. No, mejor el tono verdecito que tengo acá. Tengo un tono green, el tono green. Es un verdecito. Están bien chiquititos, eh. Muy, muy chiquititos, vean. Las cositas, cositas. Chiquititas. Y, perdonen mis uñas, chicas, no las he arreglado. Están terribles. Este, ahorita me voy a hacer ya mi manicure y mi pedicure. Bueno, vamos a usar este arriba del rosita, del delineador. Rosita. Ok. Deja brillitos, chicas, dejan brillitos. Me gustó muchísimo también. Que sí transfiere, chicas. Sí, no duran tanto, eh. Yo una vez les advierto, no duran tanto. Pero con un fijador de maquillaje, sí les va a durar, vean. Eh, fíjense que en la cámara no se ve tan intenso. Pero sí es intenso el color, eh. Ahí no se ve nada, nada intenso. Y aquí sí se ve muy fuerte. Sí, ahí se ve hasta parece amarillo. Pero no, no. Aquí está muy potente. Aquí, aquí yo estoy viendo muy potente, chicas. En la cámara no lo deja verse como es. Es cremoso, chicas. Muy, muy cremoso, fácil de usar. Y bonito. Ahí está. Precioso. Esto transfiere muy rápido, chicas. El color, la intensidad del color va a disminuir al pasar el tiempo. Porque sí, no es muy duradero. Pero con un fijador de maquillaje puede que sí te dure. Vamos a usar el tono pink ahora. De rosita. Lo voy a poner aquí, chicas. Todo en la parte de arriba. Uf, este deja muchísimos brillos, eh. Más que, fíjense que más que color rosa, deja brillos. Es como un iluminador. Guau. Chicas, tiene un montón de brillos. Híjole, este está espectacular. Me encanta. Está divino, chicas. Divino. Guau. Está preciosísimo. Voy a ponerme fijador, chicas. Porque sí quiero que me dure. Espérenme tantito. Voy a ponerme este fijador. Que es de ilusión. Que no me gusta. Pero pues lo vamos a usar. Porque vean, está casi nuevo. De que no lo uso. Para mí el mejor fijador que tengo es el de Maybelline. Pero ahorita no es ocasión especial para usarlo. Así es que no, chicas. Nada más este. ¿Ok? Lo que tiene este fijador que huele muy rico. Demasiado rico. Vamos a dejar que seque. Ok, mis niñas. Pues vean qué belleza, chicas. El tono pink podría pasar como iluminador. Vean. Podría ser como un iluminador. Es un rosita. Muy bajito. Que deja brillitos. Y que la verdad sirve más como iluminador. Chicas, están bellísimos. No, no, no. Es que si ustedes vieran. En vivo. Se ve mucho mejor. La cámara no le está haciendo justicia, chicas. A estos tonos. Pero están bellísimos. Híjole, chicas. Me voy a pedir más tonos. Porque están muy bonitos. Tanto los delineadores. Como las sombras, chicas. Bien bonitos. Me encanta esta línea lunática. Está muy padre. Trae cosas muy bonitas, chicas. Y pues bueno, mis niñas. Si les gustó este video. No olviden dejarme su like. Suscríbanse a mi canal. Para que no se pierdan las siguientes reseñitas. Y déjenme, como siempre, su lindo comentario.